Sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, y vamos a proceder a hacer la canción del Señor de los Anillos, solo la introducción. Que sería... Do, re, mi, mi, re, do, do, re, mi, do, do, re, do, do, re, do, do, re, do, do, re... Pues si no ha quedado claro, lo voy a repetir con él. Sería do, re, mi, mi, re, do, do, re, mi, do, do, re, do, do, re...